Ya está el Goranchito Corporación Cumi ofreciéndole una gama de servicios profesionales en las áreas de Ingeniería, como ser elaboración de planos y presupuestos, supervisión de proyectos, medición de terrenos y todo lo relacionado a la ingeniería, arquitectura, remodelaciones, diseño de interiores, entre otros, asesoría en el área legal, titulación de tierras, solicitud de dominio pleno, escritura pública, divorcios y mucho más. Servicio de tutorías en las áreas de Matemática, Física Elemental, Cálculo 1 y 2, Química, Biología y Español. También ofrecemos nuestros cursos de preparación para el examen de aptitud para ingresar a la UNA o UNICAD. Recuerda que si tú lo imaginas, nosotros lo hacemos realidad. Visítenos en el Barrio El Centro, Edificio José, contigo a Librería Ramón Amaya Amador, dos cuadras al norte de Banco Atlántida, con teléfonos 2446-4901 y 9969-3872, Corporación Cumi, profesionales como tú lo exiges.